Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Disculpadme por moveros tanto, de verdad, ya os vais a quedar ahí seguramente Y es que me he dado cuenta de que hacer un análisis de personajes mirando para allá Sería un serio problema, porque tengo que mirar todo el rato la información de por aquí A ver si algún día consigo focos, de verdad gente, estoy pensando en mejorar la imagen del canal Quería un croma, quería focos, pero la verdad es que son carísimos, al menos los que yo quiero Pero bueno, esto va totalmente off-talking, disculpadme que luego la gente se queja de que hablo de cosas que no son el propio vídeo En fin, análisis de Gaara, siguiente recompensa de la Faiz Kakeri Empieza este viernes en la versión japonesa y empieza el viernes que viene en la versión global El Gaara está rotísimo, o sea, ya os adelanto, ya no hace falta ni que veáis el análisis El Gaara está roti... da asco O sea, yo pensaba, conforme iba montando el análisis, porque cuando vi ayer lo que hacía Sujutsu Dije, bueno, pero tendrá poca vida, he puesto la vida y digo, a ver, no es poca He visto el ataque y he dicho, uff, no es poco, diría que es en lo que más flojea, de hecho Luego, bueno, de hecho tampoco, es que no, es que no flojea nada Luego he visto la velocidad y digo, por lo menos será lento, no es lento Pero es que está rotísimo el bicho, de verdad, o sea, da mucho miedo Este Gaara y va a ser meta, va a estar rotísimo O sea, es que se va a jugar sí o sí Va a ser una de estas cartas a las que, ya sabéis, personajes de Faiz Kakeri Te dan una única carta, no te dan dupes Con lo cual vamos a tener que gastar a Cuisito de Unstowns en él Y esto me alegra y al mismo tiempo me entristece No que me entristece, sino que me preocupa Me alegra porque las cartas de Faiz Kakeri están rotísimas Y eso hace que no necesites otro tipo de cartas para jugar PvP Me entristece porque, bueno, me preocupa porque es que hay algunas que están demasiado rotas Es que este es el Naruto de la Faiz Kakeri en body Que corre más, no sé si corre más Pero en área, es que en área, repito, lo iremos viendo durante el análisis Pero me preocupa, me preocupa, de verdad, porque hay cartas demasiado bestias Y muy poca gente las tiene Muy poca gente las tiene Y eso no sé si es, imagino que es bueno Y al mismo tiempo es malo Porque los que no las tengan se van a frustrar mucho Si siguen habiendo cartas de este nivel, de verdad O sea, absurdamente rota Os recomiendo sí o sí pelear por este Gaara en esta Faiz Kakeri, gente Porque ya os digo que es un punto de inflexión Está demasiado fuerte Pero bueno, es del elemento body Y vamos a hablar como siempre del arte Que es una preciosidad Es que no puedo decir nada Es que no puedo decir nada malo de este Gaara, de verdad Es una puñetera preciosidad Me flipa, sabéis que son muy fanboy de Gaara Y aquí tenemos una preciosidad O sea, ahí con los trazos estos típicos negros De los artes de la Faiz Kakeri Pero acompañando la arena Me flipa, de verdad Me flipa, es muy, muy, muy bonito Repito, es del elemento body Y las estadísticas No os voy a mentir Estoy un poco con la incógnita Sé que las finales son de 1506 Por la imagen que estáis viendo por aquí, ¿vale? Son de 1506 Eso quiere decir que el ataque base Es de 706 O sea, la vida base es de 706 Que esto me daba a pensar Que la vida iba a flojear en PvP Pero es que no flojea tanto Por el buffo que se acaba llevando por los dupes Pero bueno Buffo de píldoras 300 Buffo de habilidades 500 Hace un total de 1506 Repito, en teoría La vida base de este personaje Sin píldoras ni nada Es de 706 Me ha llamado mucho la atención Pero bueno El ataque sí que estaría bien 1836 Tienen píldoras y 100 Un dupe 2036 de ataque El rango es largo Y el coste Como todos los personajes de Fajka Galick Es de 120 a 72 Field skill Iba a decir que es la primera Pero estoy prácticamente 100% seguro Voy a mirarlo en un segundo De que ya hay otro personaje que hace esto Y no me acuerdo cuál O sea, no me acuerdo cuál Lo hace speed Es que juraría que Juraría 100% Que vi hace muy poco Un personaje que hacía esto Igual Ya os digo Mi subconsciente Me revienta la cabeza muchas veces Y es posible que me esté equivocando Y según la wiki No hay nada que haga esto Pero ¿Dónde he leído yo esto? De que redujese la speed enemiga Al fin y al cabo Está roto de la Está rotísimo O sea Es que Pensad en este personaje Que va a golpear en área con su jutsu Cerca Vamos a acercarlo a los rivales Va a hacer que corran hasta 30 menos Es una field skill que perjudica al rival Al contrario de lo que solemos ver Aunque hay algunas que también perjudican al rival Como puede ser alguna que Que Como Como decirlo Alguna que haga daño Como Como la de Torune O algo por el estilo Pero es que está rotísima Es que No tenemos ningún motivo por la que Alejar a Gaara de los rivales Es que Baja 30 de velocidad Que parece una tontería 30 de velocidad Es una barbaridad Y encima la va 10 kilos Boostea 25 de speed Que es exactamente El mismo Speed Boost Vamos a verlo Es exactamente El mismo La misma Esta de speed Que te pone El personaje que más boostea Que sería el Madara Este bravery Que es de Que es de summon Lo cual esto mola Porque tenemos ya un personaje Free to play Es que No voy a ponerlo como free to play Porque free to play Lo pondría Si lo pudiesen conseguir Todo el mundo Siempre Pero es que no Es que este personaje Solo lo consiguen 5000 personas 25 de velocidad extra Es que esto te hace ganar Todos los speed Con un personaje debajo Que está rotísimo Es que Es que está muy Es que está muy roto Tío Está muy roto O sea Pones al personaje Más rápido que tengas O el más rápido Del momento El personaje más rápido Del juego Que yo sepa Es el Minato No sé si es el Naruto Es que creo que es el Minato Bravery De la 5K League Pones al Minato Bravery encima Y a esto debajo Y ganas siempre Si nadie más tiene Lo mismo Ganas siempre Es que está rotísimo Está rotísimo Pero bueno Voy a dejar de hablar de esto Que me pongo tenso Es que me da mucho miedo Lo prometo Jutsu Por 4 de chakra Haciendo 7 hits Hace por 5 porto ataque A todos los enemigos Ya estaría El ultimate Por 8 porto ataque Por 8 de chakra Y haciendo 11 hits Que creo que no me he equivocado Creo que serían 11 Hace 12,7 porto ataque A un enemigo Elimina perfect dodge E ignora sustituciones Nos pasamos con el tema dupe Ya sabéis como es costumbre En este tipo de personajes Tenemos 2 dupes De aumento de estadísticas El primero aumenta la vida En 500 en PvE Y el ataque en 100 El segundo en PvE Y en el caso Que estuviésemos en PvP Aumentaría la vida En 10.000 Y el de ataque Aumentaría el ataque En 500 El tercer dupe Nulifica totalmente La inmovilización Con lo cual Confirmamos Que es difícil de parar Este tío Y el tercero Nulifica atracciones Y empujones Es que no hay forma O sea Desde el punto De vista En el que este personaje Puede entrar Desde la body skill Pegando Este personaje Es imparable O sea Es que Es que Estropea En fin Vamos a ver los jutsus Y luego veremos Las capacidades Que tiene este personaje Porque es que Si no me voy a poner a hablar Cuando aún Supongo que no sabéis Que es lo que hacen los jutsus Pero es que Se han ido de madre Afiliación Unica afiliación Con la arena Cuando sincamos Con body Reduce la probabilidad Que te sellen Un 30% No aumenta el ataque En 100 Porque esto Se me ha olvidado Esconderlo Lo siento Y cuando sincamos Con la arena Reduce la probabilidad De que sellen Tu chakra Un 30% Esto no sé Hasta que punto Es viable Sinquear con body Cuando salga La pasiva Esta La special rule De que los body Tengan 50 extra De velocidad Será fácil Y tendremos menos posibilidades De que nos sellen Que sería una de las formas De parar a este personaje Pero es que es difícil Porque este personaje Parte de la body skill Con lo cual Siempre va a acabar saliendo Y va a golpear Del jutsu No lo puede sellar Está protegido Como no le selles El cambio al que está arriba Pero bueno En fin Repito Una auténtica bestia Y luego Sinquear con la arena Ya es más difícil No imposible Pero ya es más difícil Luego tendríamos El sink Con rango largo Que nulifica Totalmente La reducción de ataque Esto también es Bastante Pausible Es bastante fácil Sinquear con rango largo Hay bastantes cartas De rango largo Meta Del pvp Pero no sé No sé hasta que punto Merece la pena Pero bueno Es muy buena Es muy buena Sinque skill Nos pasamos con Las estadísticas Del ninja world class Que repito Yo pensaba que iban a ser Bastante más bajas Porque es que este personaje Está rotísimo Yo sería uno de estos personajes A los que metería un nerfeo De verdad Es que creo que está Demasiado fuerte Pero bueno 45.692 de vida Es que tiene mucha vida Es que aún así Tiene mucha vida Muchísima vida O sea yo poca vida Lo considero Por debajo de los 35.000 Y 35.000 Tiene de base Es que tiene mucha vida Pero bueno 3.354 de ataque Porque sigue teniendo mucho ataque Y 344 de velocidad Y es que no es nada lento No es nada lento Es que es muy bueno en todo Pero es que vamos a ver los jutsus Vamos a ver los jutsus El jutsu por 4 de chakra Haciendo 7 hits Hace por 6 de ataque A todos los enemigos Fuerza cambio Sella el cambio 6 turnos Y te da una reducción de daño Del 30% Durante 3 segundos Esto Está Rotísimo Vamos a ver la animación Vamos a verla Pero es que ya os digo Que es que no No tiene ningún tipo de sentido Vamos a ver la animación Del jutsu Ya las enseñé ayer Pero bueno En general La animación del jutsu Es muy 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 bonita Y ahora vamos a ver La animación del ultimate Después de ver que es lo que hace Que el ultimate por 8 de chakra Y haciendo 11 hits Hace por 16 por tu ataque A un enemigo Elimina perfect touch Ignora sustituciones Y además le va a sellar el jutsu Durante 6 segundos Y E Inmovilizar Mejor dicho Durante 3 segundos Si os habéis fijado Un opuesto porcentaje Básicamente porque tiene un 100% ¿Cómo se puede evitar esto? Pues básicamente Nulificando ese 100% Teniendo el dupe de nulificar sellado Que no se si hay muchos personajes Que lo tienen O teniendo el dupe de Nulificar inmovilizaciones No No está roto O sea No sé si este personaje Llega a matar con la ulti Supongo que sí Es un por 16 Con 3300 de ataque Yo creo que sí Que va a guansotear Con lo cual da un poco igual Pero es que Si no mata Es que da asco O sea da asco Va a sellarte 6 segundos No juegas más en toda la partida O sea Vas a pegar básicos Estás destinado a pegar básicos Pero es que Ojo No contento con eso Te va a inmovilizar otros 3 O sea Si ya Es que es totalmente Realmente Te sella 3 segundos Y te stunea 3 Porque como no vas a No vas a estar stuneado No vas a poder jugar durante 3 Aunque bueno Si tienes protección Contra la inmovilización Vas a poder moverte Pero no pegar los jutsus De verdad A mí este personaje Me da mucho miedo Vamos a ver también La animación De la ultimate Que me parece una preciosidad Ya la vimos ayer también Y sobre todo Me parece una preciosidad Al principio Este momento Este Este del Del tornado arena Me flipa Y esto ya lo dije Aquí Esta parte no me gusta Porque la pirámide Llega a ser más pequeña Que Gaara Y no me mola No me hace gracia Pero es una preciosidad Es una preciosidad De arte De animaciones De todo Está roto Está roto Es bonito Es que lo tiene todo Es mi Gaara Es mi Gaara De verdad Pelead por este Gaara Sé que a veces da pereza Jugar PvP Pero Tiene las mejores recompensas Entre ellas Perlas Entre ellas El personaje más roto Que he visto en mucho tiempo Y encima que sea Gaara Me hace feliz La verdad Pero es que está demasiado roto Tengo miedo gente Tengo miedo Este personaje Está demasiado fuerte Y ya veremos Ya veremos Va a estar muy peleada Hasta 5K League Creo que no será complicado Quedar entre los 5000 primeros Como siempre Pero básicamente Porque Ya sabéis Porque hay muchos craseos Porque la gente pasa de jugar Y con razón Porque el juego funciona mal Ya lo sabéis El modo de juego Mejor dicho El juego no El modo de juego funciona mal Y es algo que va a tocar esperar Para ver Pero Este personaje Está demasiado roto Yo sería uno de estos personajes Que nerfearía El único La única El único personaje La única carta en la historia Que han nerfeado Antes de que saliese Fue la Tsunade Skill De Blazing Festival Porque cuando iba a salir Decían que estaba rotísima Pero rotísima Yo creo que con este Deberían hacer lo mismo Antes de que salga De verdad Nerfead esto Nerfead esto Porque está rotísimo O sea No puede ser tan bueno en todo No puede No puede facilitarte tanto El primer turno No puede sellar cambios 6 turnos Con un daño bastante decente Es que está muy bestia No es que te haga inútil Porque Muchas composiciones Se basan en utilizar Al personaje de abajo Para hacer daño Pero es que ya te parten dos O sea Ya no puedes correr Con los personajes Que hayas puesto arriba Para correr Ya no puedes defenderte Con esos propios personajes Te parte la estrategia Ya no puedes hacer Estrategias de ulti Con ultra combo Porque te puede quitar El del final Super fácil Y bajarle la velocidad Me callo ya Me callo ya Que me tengo que ir al gimnasio A desestresarme Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo videito Ya mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!